La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas, favoritos o artistas del ver cuartal. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Teléfono de contacto en Estados Unidos y México Bueno, vamos a iniciar la entrevista. Estoy con el señorón Ernesto Báez. Ernesto Báez es conocido como el baterista, iniciador del conjunto Los Cayetas de Linares. Ernesto, ¿cómo está usted el día de hoy? Bendito Dios, bien. Bien. Perfecto. Primero que nada, ¿cuál es su nombre completo? Ernesto Báez Gracia. Gracia. ¿Nacido en qué? General Bravo. General Bravo. ¿En algún ejido específicamente? No, no. General Bravo no. Es que ya ve que hay ejidos, ¿no? Ajá. Usted sí es de... De Bravo. Del centro de Bravo. Ajá. Ok. Platíqueme un poquito de su nacimiento, su ciudad, ¿cómo era el rancho? Bueno, pues, no lo conocí yo mucho del rancho porque yo vine muy joven del pueblo, pero pues, soy originario de General Bravo, yo tengo mucho orgullo. Perfecto. Platíqueme un poquito de sus padres. Su papá, ¿cómo se llama? O se llama, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Enrique Baez Cantú. Enrique Baez Cantú y su señora madre. Celsa Gracia de Loa. Ok. Tiene usted parte de Cantú, ¿no? Por parte de papá. Exacto. Perfecto. Bueno, ¿tuvo usted más hermanos? Sí, tengo un hermano que es maestro. Bueno, era maestro, ya se retiró de eso, pero fue maestro, fue profesor, ¿cómo dicen? Maestro, sí. Profesor. Sí, pero después director. Ah, ok. En Monterrey, Nuevo León. Ah, ok. Y radica en Monterrey, su hermano. Exactamente. Órale. ¿Es mayor que usted o es menor? Menor. Ok. ¿Familia de cuántos hermanos son total? Nueva Gel. Nada más es, ¿ustedes dos nada más? Ajá. ¿Familia chica? Y tres hermanas que, pues ya murió una. ¿Tres hermanas? Quedan dos hermanas. O sea, fueron cinco en total. Exacto. Dos varones y tres mujeres. Ajá. Ok. Entonces, usted comenta que se fue de muy joven de su pueblo. De mi pueblo. De su pueblo. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo de qué edad más o menos? Pues, la que puede ser de mi esposa. Pero, este... ¿Estás chiquito? No, no. Pues, no lo recuerdo exactamente cuántos años, pero... Ya, ya trabajaba yo como... Como caetes empecé. Yo muy joven. Muy joven. Bueno. Primero que nada, ¿usted tuvo estudios? ¿Fue de la escuela? Sí, gracias. Sí. ¿Hasta qué grado? Hasta primero de prepa. De preparatoria. ¿Estudió en Monterrey? En Monterrey. ¿En Bravo? Sí. ¿Ahí también estudió la...? En la prepa, sí. La prepa. Ahí fue donde acabé. Ok. ¿Trabajó en algún oficio antes de ser músico? No. ¿Ningún oficio? No. El oficio nomás que me gustó fue el de la música y... Precisamente, pues, estaban trabajando caetes en una cantina que se llama Lunas en Houston, Texas. Y, pues, fui a escucharlos, porque me gustaba cómo tocaban. Y, pues, me tocó que se enfermó el baterista o no sé qué fue, pero él tenía que irse. Y le dije, bueno, pues, ¿me da chance a mí? ¿Seguro? Y hasta la fecha. Órale. ¿Cómo llega usted a Houston? ¿Por qué estaba en Houston en ese momento? Bueno, yo vivía en Houston, pero, pues, nunca esperas la oportunidad que de repente va a llegar y me llegó a mí. Y qué bueno. Órale. Ahí estaba usted en Houston. Qué bueno. Coincidió. Exactamente. ¿En Houston también trabajaba de músico? Sí. ¿O antes de caetes? Sí, trabajé como... Con el nombre que voy a usar ahora, Rurales de Nuevo León, lo usé en Houston, Texas. Los Rurales. Sí, Rurales de Nuevo León. ¿Y usted tenía un grupo allá en Houston? Los Rurales. Exacto, sí. Ok. Perfecto. ¿Baterista de siempre o tocaba otro instrumento en sus inicios, en sus inicios? Bueno, yo tocaba la batería, luego brinqué al bajo sexto. Ajá. Y, pues, yo con Lupe y Homero, un par de descanses, a lo que se tocaba el bajo sexto también con ellos. Ok. Grabando y todo. Pero ya, pero ya con el nombre de caete, ya me fui, no, caete. Pura, pura batería. Perfecto. Cuando estaba vivo, don Homero, usted nada más fue baterista. Exacto. ¿Por qué baterista? Pues, es lo que tocaba yo hace mucho. Desde hace mucho tiempo. Ok. Y, pues, gran confianza y amistad que teníamos Homero y yo para descanse. Sí. Que hasta la fecha, pues. ¿Se acuerda de su amigo Homero? Sí. Me acuerdo bastante de él. Y, pues, dispense, pero me acuerdo y me pongo a llorar. Porque, pues, se me fueron grandes compañeros, como fue Homero y Lupe. Este, yo alcancé a grabar con Lupe después de que me dio Homero. Este, grabé mucho, un CD o no sé cuántos. Pero, no, no, no. Grandes historias, grandes trayectorias que me dejó cadetes a mí. ¿Una escuela? Una escuela, sí, bastante. Perfecto. Baterista, ¿quién le enseñó a usted a tocar la batería? Solo. Solito. ¿Se consiguió una batería, la compró? La compré usada, inclusive. Ok. En Houston, Texas. Y, pues, empecé a echarle y se fue, se fue dando, se fue dando. Y, pues, bendito Dios, hasta la fecha, después que muero Homero y Lupe, me separo yo y cuando mueren los dos, me pongo a agarrar como Ernesto Váez y los Rurales de Nuevo León. Rurales de Nuevo León. Ok. Ese fue su agrupación que perteneció a ustedes. Exacto. Bueno, Ernesto, entonces, ¿por qué elegí el camino de la música desde muy joven? ¿Usted veía que en la música se ganaba bien económicamente? Pues, sinceramente, no sé qué explicarte en eso porque yo nunca, no pensé en dinero nunca. Este, soy compositor, inclusive, he hecho mis canciones que Caete también grabó en su momento, En Paz Descanso con Emilio Garza, pues, me admiraba, me admiraba mucho, pero era un gran amigo también mío. Emilio Garza, el dueño de la compañía Ramírez. Exactamente. Emilio Garza de Ramón de Nuevo León. Emilio Garza, sí, de Ramón de Nuevo León. Ese fue el de la compañía disquera. Exacto. Pero entonces, como usted entra con ellos, fue en el bar de Houston que me platica, cuando ocupaban un baterista, usted suplió ese. Exactamente. Exacto. Perfecto. De ahí surge el invite para que usted entrara a Cadetes. Así es. Pues, le gustó, Homero, cómo tocaba yo y pues me quedé. Pregunta, ¿ya habían grabado algún disco ellos? Sí. El de los dos amigos. Exactamente. Estaba sonando. Pues, no sé qué estaría sonando en su momento, pero me empezó a... Me invitó, Homero, a jalar y me quedé ahí hasta la fecha. Ok. Pero ya habían grabado un disco de Perdido. Exacto. Con Ramex. Sí. Ya cuando usted pertenece, ¿quién andaba ahí en el bajo eléctrico cuando usted entra con Cadetes? El vecista era Gilberto Garza del Talayo. Gilberto Garza del Talayo. Y luego entró otro vecista que acaba de morir hace poquito. Julián Espinosa. Exactamente. Ándale. Entonces, Gilberto Garza del Talayo, usted lo conoció y fue antes de Julián Espinosa. Exacto. Porque hay una confusión, Ernesto. Actualmente la gente confunde al Talayo con Julián. Ajá. Y son diferentes personas. Sí. Uno es Julián, el que estuvo con Carlos y José, con los Tarek de Terán. Y otro es el Talayo. Que ahorita le quiero mostrar unas fotografías, si usted me puede dar razón de este personaje. Si es el Talayo. Porque creo que no hay fotografías de Talayo. Pero voy a ver si usted me puede dar razón de alguno. Ahora, ahí va la siguiente cuestión. Hay un disco, como le platicaba antes de grabar la entrevista, que hay un disco de cadetes que sí aparecen ahí los miembros del grupo. Se puede apreciar usted ahí con Julián y en medio Homero y Lupe. Estoy hablando del disco de Corridos. Ajá. Ahí usted aparece. Usted ya empieza a grabar discos con los cadetes. Así es. Perfecto. Ahora, una pregunta. ¿El estilo de la batería, usted fue el que lo comenzó? Pues sí. Entonces, afortunadamente, yo era zurdo. Siempre fui zurdo. Y tocaba a los zurdos siempre. Tenía que cambiar la batería para, pues, todo para cómo trabajaban los zurdos. Tarola y todo lo demás. Exactamente. Ah, ¿de qué lado? Exactamente. Ok. Y, pues, me quedé ahí, me quedé ahí y hasta la fecha. ¿El cencerro, usted lo utilizaba? Sí, bastante. ¿Por qué el cencerro? ¿Por qué usar el cencerro en las norteñitas? Pues, se puede decir que fue una cosa que me hizo como grabación para que se quedara para siempre el cencerrito de Ernesto Valles. El pelón, me decían a mí. ¿El pelón, le decían? Ajá. En mi pueblo me decían el pelón. El pelón. Qué cosa es tan bonita. También se sabe, don Ernesto, que también entró otro baterista que se llama Severo Montoya. Sí, pero, pues, Severo entró, no sé cuántos años después, pero para mí, Severo, si acaso, grabó un disco o dos. Ajá. Pero, lo descubrieron en mi vida Homero y Lupe y lo corrieron. Ok. Y, pues, gracias a Dios, yo seguí trabajando. Ok. ¿Y a qué se debe, don Ernesto, que lo haya suplido a usted Severo? Porque Severo entró, ¿verdad? Pero usted era el baterista. O sea, ¿usted se había salido en ese tiempo para cantar a Severo Montoya? No. ¿No? No, no. Este, pasa que estando grabando en San Antonio de Texas. Sí. Este, Severo Montoya les barbeaba mucho a Homero y Lupe. Pero, pues, como te recomiendo, yo compuse mis canciones que, inclusive, Lupe y Homero, después me dijeron a mí que eran de él y que, o sea, no vale. Inclusive, estuve en una entrevista en Chicago y me dije, Ernesto, ¿cómo se llama la canción? Entonces, ¿son tuyos o son mías? Una friegue. Es curioso. Y, pues, no. Por ejemplo, Ernesto, se sabe que el corrido de los dos amigos, los dos amigos es un corrido... Muy viejo. Muy viejo. Pero el registro está a nombre de Lupe Tijerina. Exactamente. También El Palomito. También está registrada por Lupe Tijerina. Pero son canciones muy antiguas, ¿no? Que... Exacto. Que se grabaron como cadetes. Y al no saber de quién es el compositor, se le colocó ese registro. Ajá. Ok. Pero usted se compone, ¿verdad? Sí. Usted es compositor. Gracias a Dios. Excelente. Bueno, entonces, usted estuvo... Estuvo después... Estuvo antes de Severo y después de Severo Montoya. Exacto. Hay una segunda etapa de los cadetes de un Ernesto que entra Homedo Guerrero Jr. En el bajo. Que fue, creo que, la última etapa. Y en la batería, Miguel Torres Lapini. Bueno, Miguel Torres Lapini, mi respeto. Pero grabó conmigo, si acaso, un LP. Si acaso. ¿Con su grupo o con los cadetes? Como cadetes. Como cadetes. Ya grabando como cadetes. Pero no le doy más mérito a él. Porque yo era el baterista de cadetes. Yo no iba, no venía para México porque en su momento estaba el dólar y el franque tanto y tanto. Y me quedaba en mi casa yo, en Houston, Texas. Pero en una de esas venidas, Lapini aprovechó para trabajar con nosotros, con cadetes. Sí. Pero trajo, pero nomás una vez. Ok. Y mi respeto para los demás. Claro. Obviamente, yo que me dedico a esto de la historia, pues, escarbamos mucho en la información. Y obviamente la gente piensa, porque pues, como todo esto, Ernesto, no está documentado. Está mucha información al aire. Este, se le ha acreditado mucho a Lapini el estilo de cadetes en la batería. Pero usted lo acaba de confirmar. Nomás grabó un LP con Gustavo Homero y Lupe. Exactamente. Lo último que dejó. O si acaso fueron dos, si acaso. Dos. Pero. Pero todo lo anterior es perteneciente a usted y a Severo. También Severo grabó unos dos. Pues, no sé Severo, pero yo sí grabé mucho El Pez. Mucho El Pez. Bastantitos. Bastante, sí. ¿Cuál es el que más recuerda, el tema que más recuerda a usted en la batería grabada? Que diga usted, esta canción, por ejemplo, le metí mucha crema, le metí mucho sabor. ¿Cuál se acuerda de usted? El Pelomito. El Pelomito. Esa fue la que usted le metió sabor. Sí. ¿Quién grabó Pueblito? Pueblito de mis recuerdos. Usted. El Pueblito. También la de Cruzando el Puente. Sí. Seguro Montoya. Homero Guerrero. Lupe de Lina. Ernesto Valles. Y si no hay que afuera. Julián. Julián Espinosa. Espinosa. Ok. Eso es lo que usted recuerda. Perfecto. Ahora sí, sobre el tema de los cadetes de Linares. Entonces, ¿quién era el líder del grupo? Homero. Siempre fue Homero. En Paz Descanse. Era el director musical. Así es. Arreglista. ¿Cómo se comportaba Homero en grabaciones? Muy bien. Muy linda gente. Sí. Discúlpeme, pero me daban mucha nostalgia esos recuerdos. Sí. Me daban mucha, mucha nostalgia más que nada. Pero Homero me sacaba siempre, pues me ponía a llorar. En mi pueblo pasó un detalle que me, se ofreció una vez que le dijeron a Homero Guerrero, es que yo he visto a los cadetes de Linares. Y les comentó una persona, es que Ernesto Váez es de aquí de mi pueblo. Dijo, no. Ernesto vive en Houston. Sí. Vivirá en Texas, pero es de aquí, de Bravo. Y, pues, se dio un detalle en Houston una vez. Me invita a Homero en Paz Descanse una cerveza. Y, pues, yo fui y, pues, me dice la chamaca. Que ahorita venía su papá porque andaba comiendo algo así. Porque, pero me pasa un ratito y luego, ya cuando me hablan, dice, Ernesto dice, es cierto que tú grabaste con cadetes de esto, siempre, siempre. Y, ¿por qué dicen que tú no tocabas con cadetes de Linares? Siempre, siempre, siempre tocaba la batería. Pero, ¿por qué comentan de que la persona que grabó con cadetes es Ernesto Váez y Homero y Lupe? ¿Cómo? Y yo, Homero, pues, no eres tú, me dice. Cabrón, me dice. Y yo, entonces, digo, yo soy Ernesto Váez aquí en Bravo y donde sea. Donde quiera que él trabaja como cadetes, me he representado como cadetes y como Ernesto Váez y sus cadetes de Linares. Que ahorita, pues, como te digo, ya murió Homero para descanse. Pero, hay muchas anécdotas que, que mucha gente desconoce. Es correcto. De, de, de mis trayectores con cadetes. Eh, Homero dicen que era bromista. Ah, sí, muy bromista el cabrón. En para descanse. Dicen que también para manejar, cuando manejaba era muy bromista también. Que se, o sea, movía mucho el carro. Sí, pero, pues, con todos mis respetos, pues, cuando se tocaba, debía tocar en una parte. Él lo manejaba, yo era el que manejaba. No, no nadie más. Pero, bueno, siempre me procuraba porque, pues, platicando con, conmigo, se daban trayectoria para platicar anécdotas de, de muchas cosas. Perfecto. Eh, acerca de, de los cadetes. ¿Usted vino con Homero aquí a, 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 a México o nada más trabajaban en Estados Unidos? No, no se alcanza de venir con, con ellos. A México. Ajá. Le tocó la época cuando ya estaban pegando fuerte. Sí. Cuando, cuando, cuando pasaba que, que eran tan famosos que inclusive los bloqueaban o les ponían un baile enfrente. Ajá. Eh, la compañía en aquellos tiempos, ¿verdad? Porque era, era tanta su fama que eran independientes, no pertenecían a. A ningún. A ningún manager. Exactamente. ¿Verdad? Eso es lo que, lo que lo caracterizaba a los cadetes. Muy cierto. Que no ocupaban de ningún manager. Exactamente. En ese tiempo. Perfecto. Eh, ¿no tocó en lugares grandes como Palenques o así lugares grandes con los cadetes acá con Homero? ¿Que recuerda? Sí, bastante. En México sobre todo. Plaza de Todos. Ajá. Ajá. Muchos lugares. Muchos, bastantes. Perfecto. Bueno, eh, acerca de, del fallecimiento del famoso Homero, ¿qué es lo que usted recuerda? Eh, ¿cómo le llega a usted la, la noticia de que, de que don Homero, pues, falleció? Mira, hay una anécdota que, nomás, yo le puedo decir que yo la sé porque, nomás, yo lo viví. Pero, cuando Homero fallece, yo trabajaba en Houston, Texas, en una joyería, en Paz Descanse, pues, no sé, iban todavía mis padrines. Pero, pero, se ofreció leo a Homero y me vine y iba a trabajar a Monterrey, para convoyar a Homero. Que, que fue una, una, una cosa bastante dolorosa y es, lo que le pasó a Homero. Pero, pues, eh, así se dieron las cosas y, pues, yo tuve que conseguir dinero para venir a, al funeral de Homero. Hasta Linares no volvió. Hasta Linares no volvió, sí. Que era, era mucha gente la que estaba ahí. Bastante. Llenísimo el, el funeral. Exactamente. Entonces, yo me acuerdo que estaba yo parado, afuera de la, de, de, unas tumbas y va una persona de mi, Ernesto, tu lugar es acá. Pero, yo no me, yo no me, yo no me, 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 no me sé contar como cadete todavía. porque era un duelo que pues mal estaba pagando la familia de Homero pienso yo y dices tu lugar es acá Concon Concon me decían porque pues Homero me decía el Concon de los cadetes el Concon del consentido el consentido que cosas tan ricas Perfecto lo veo muy bien usted muy sano Gracias a Dios No tiene ningún vicio Pues a lo mejor me gusta una cervejita pero a lo mejor una que otra Me puedo tomar una cerveza a lo mejor a la noche Pero tranquilo Tranquilito Bueno Estamos hablando ahorita de que Homero se nos adelantó, falleció Ustedes fue al funeral hizo lo que pudo por llegar al funeral Perfecto Ahora la siguiente cuestión Yo creo que fueron meses con Don Ernesto que otra vez Lupe Tijerina juntó a a otro cantante y siguió con la marca Si se acuerda de sus detallitos Si ¿Qué opinaba usted al respecto? Pues es que el nombre ya lo siguieron usando Pues me acuerdo yo que Homero digo Lupe yo alcancé a grabar con él también después de que después de que me dio Homero Grabó con con los no cantú No, con Lupe Con Lupe ¿Y usted en la voz o...? Cantando Cantando Y lo lo pusieron a prueba No, no ¿Tú qué? Eventos Sí, en eventos Tocadas Ok Yo no fui a a Guadalajara precisamente a Monterrey porque no sé qué se ofreció con la visa o con con la ida para a México pero Lupe y yo me tocó respaldado en 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 el bajo sexto y cantando Ok Y pues desgraciadamente se me fueron los dos grandes amigos pero ni modo Muy buenas gentes los dos me quedan un estilo una época Bueno según el libro igual yo le preguntaría mejor a Homero Guerrero Jr. pero según el libro el libro de Cayetes Homero Guerrero Jr. hijo cita que que él este él iba a ser ser el vocalista pero Lupe Tijerina no le gustó aún su 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 voz ¿verdad? Exactamente Entonces lo lo dejaron fuera y armó tu grupo Entonces usted platica que también anduvo con en la voz ¿verdad? en los inicios de este nuevo grupo de estos nuevos cadetes pero se quedó con Rosendo Cantú ¿quién yo? No Lupe Tijerina cuando Lupe cuando se rearmó Yo grabé la batería inclusive Ok baterista Sí me 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 recuerdo que que Lupe me invitó a a hacer mancuerna con ellos yo rehusé eso y dije no porque pues no era lo mío ya había muerto Homero ¿y para qué? Lo lo más normal creo yo era dejar el nombre guardado ¿no? por Homero que él fue el cadete original él fue el del el del proyecto exactamente pero la compañía también ¿no? Ramex quería más discos quería más más venta de discos más el nombre de Cadete de Linares pues no sé qué año muere Homero 82 por ahí no 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 hablo de Homero perdón cuando Ramex cuando Ramex me me invita a grabar con con Cadete ya había muerto Homero pero no recuerdo exactamente qué año fue bueno ahí le va hay una hay un disco casete casete que usted grabó con Lupe creo que fue en el 84 85 no me acuerdo bien pero entró usted después de Rosando Cantú y usted grabó mi mi bondad bueno pues mi bondad es una canción de un amigo de San Antonio de San Antonio ¿cómo se llama el amigo? Plácido Salazar Plácido Salazar compositor mi bondad usted grabó todo ese casete sí sale usted en la portada con su bajo sexto pues no sé con qué bajo esto lo he visto tú pero yo grabé todo eso ok y curiosamente don Ernesto no sé qué pasó ahí pero también lo grabó con Chuy Vega yo no no tengo nada que ver con él así es pero en el caso es que Lupe Tijerina vuelve a grabar todo ese disco pero con Chuy Vega el de mi bondad completo nada más cambia la voz a lo mejor sí ok ¿no duró mucho junto con junto con con Lupe Tijerina? no no duró mucho no ¿quién? Lupe Lupe y usted juntos usted como vocalista sí ¿cómo no? pues cuando yo empecé a grabar como caetes después de que Mero Mero grabé con Lupe Tijerina sí ¿qué canción? no me acuerdo pero es el el de mi bondad el que usted grabó o mi bondad exacto entonces ahí grabó con Lupe exacto tiene usted una voz peculiar ¿no? cadetera sí puede usted cantar como como un cadete exactamente ¿siempre ha cantado usted Ernesto? ¿siempre ha cantado usted? ¿o desde cuándo se dio cuenta que usted podía cantar? pues precisamente cuando se ofrece una vez en Puerto Meñezco no recuerdo dónde en México que entré yo a cantar porque en su momento Lu Homero no podía cantar sí y entré yo al quite con la voz y fue cuando se dio cuenta Lu este Homero Grupe me dijo que que pues las cosas me salían bien a mí y pues para él le dio el visto bueno pero usted ya viene practicando las canciones ya viene a practicar yo lo he sabido siempre pero pues son épocas que te llegan en su momento y hasta que no te das cuenta que estás ahí y en ese evento usted en la batería y cantando así me imagino yo sí o sea cantando y con batería sacó el evento en esa ocasión con Lu qué curioso qué curioso cosas que pasan perfecto entonces un poquito con el tema de la cronología de hechos usted estuvo con Lupe después se salió con Lupe creo yo recordar Ernesto una película del del cine de 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 pistoleros así de los hermanos Almada que termina la película y ponen ponen una canción de Ernesto Valls no sé si es el regio traficante la canción ah sí y la ponen al final de la película es lo que yo le iba a preguntar si qué grupo usted armó en esas épocas en los ochentas no pues no era mi grupo sino que yo grababa como cadetes como cadetes en ese momento ok y si se vendía creo que sí ok sí a ver platíqueme lo de la escuela que usted cantaba en la escuela cómo está ese detalle bueno pues sinceramente eran mis principios de 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 estudiante sí y me invitan a participar en 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 un no asamblea asamblea por así pero era me acuerdo que trabajó conmigo ahí unas personas que me me acompañaron a tocar bajo sexto y acordeón y y troloche y todo eso y pues me puse a cantar yo con ellos y y cuál fue mi sorpresa que me empezaron a aventar dinero una cosa muy muy bonita y muy muy triste ahorita porque recuerdo esos momentos tan tan lejanos pero siempre le ha gustado la música ranchera norteña exacto siempre desde que estaba chiquito su papá qué música escuchaba pues siempre la música de norteña norteña pues pueden ser los alegres los montañeses más antiguos ok bueno aquí estoy investigando un poquito aquí con el teléfono se llamaban los los rurales de neboleón rurales de neboleón ese se llamaba su grupo exactamente Ernesto Valls y grabó con discos de LV con Don Basilio Don Basilio si conoció Don Basilio si como no sé si iba pero no ya ya falleció ya falleció Don Basilio si grabé mucho grabó con Don Basilio también había una compañía no sé si usted recuerda Discos Estrella de Severo era de Severo de Severo si también ahí grabó también muchos grupos norteños ok entonces este disco que estoy viendo aquí vamos a ver quién está aquí en la portada aquí se cansa a ver poquito los rurales de neboleón de Ernesto Valls ah el compadre Lalo y Pedro Zamora ahí está Lalo y Pedro Zamora y el chunga ahí está la batería aquí voy a poner la imagen para que la gente la vea aquí Ernesto se está acordando de estas portadas y aquí vienen temas como chau chau adiós chau chau amor tragedias y demás tragedias reina de corazones dos amantes de Ernesto Valls el juego de la vida eh qué más aquí lamento me voy de Placido Salazar exactamente Placido Salazar el que mencionó que compuso mi bondad yo no soy cobarde Ernesto Valls quiero cantarle Durango hoy perdí Rudy García esa es la portada de Ernesto Valls ahí aquí también están con el programa de aquí Rogelio ah sí aquí ando viendo los videos aquí Rogelio en paz descanse se grababa aquí en el valle en el valle sí el señor Rogelio Mote de Ríos Gote de Ríos grababa muchos muchos grupos también fueron con Jesús Soltero con este el programa de Jesús Soltero el de Monterrey sí José Rodríguez el corrido venganza cumplida corrido de José Rodríguez ah pues bien unidos seguro que sí quiénes son los integrantes de los rurales vamos a conocernos aquí José Ángel Montoya en la batería a ver permítame tantito en la batería a ver si podemos verlo ahí en la batería ahí lo tenemos continúe por favor Pedro Sánchez Platas en el bajo eléctrico en el bajo eléctrico Pedro Eduardo Reyes García en el acordeón y segunda voz Lalo que es el de la segunda voz y Ernesto Valls en el bajo sexto y primera voz y Ernesto Valls 10 años como 10 años con los cadetes de Linares ¿no? así es mucho tiempo trabajé con cadetes de Linares ¿qué más has hecho dentro de esta carrera de la música norteña Ernesto? claro estoy aquí bien joven bueno hemos tenido la oportunidad de participar precisamente aquí en Monterrey como en cuatro películas como rurales ¿qué películas? los peceros el narco el traficante y también por la oportunidad de los dos amigos el lujo al palente puro cartucho quemado huele a pura pólvora todo eso puro balazo puro balazo que bueno pues bienvenidos aquí el Ernesto Valls del pasado nos acaba de rectificar la información de las películas el Ernesto Valls del pasado nos dijo que grabó también con el traficante esa película muy sonada ¿no? entonces eso de las películas había buen patrocinador ahí en el grupo había buen apoyo con los rurales pues pienso yo que sí pero pues yo no le puse mucho mucha atención a eso porque me gustaba más la la presentación que hacían pero para para los grupos artistas que tocaron ahí yo pienso que fue de gran apoyo para los grupos norteños que aparecieran en las películas porque quiera o no a veces la gente iba a ver la película para ver a los cadetes ¿no? o para ver a Ramón Ayala o para ver a grupos ahí que tocaban ¿verdad? en las películas que hacían su participación en la película eso es lo que lo que destaco yo de esta época ¿no? de las películas que marcaron una generación así es ok don Ernesto ¿qué es lo que más le gusta usted hacer en su tiempo libre? ¿qué es lo que a usted le gusta hacer? ¿cuál es su hobby? ¿su pajatiempo favorito? pues ¿cuál será? ¿ver televisión? ¿ver Netflix? ¿ver? no 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 lo entiendo a nada de 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 las computadoras y todo eso porque no no sé no sé cómo trabajar todo eso claro lo lo escucho y y lo veo pero no no lo entiendo pero sí lo comparto con mucha gente ok ¿cuántas cuántos músicos han pasado con su agrupación? ¿cuántos músicos? muchos ¿no? me imagino acordeonistas de todo sí bastantes bastantes por ahí me decían que usted siempre siempre buscaba músicos de Monterrey ¿no? para para trabajar con los rurales en su momento sí pero pues ya después me 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 puse me decidí a que a compartir con pura gente que pudiera para Estados Unidos por ejemplo ¿se acuerda de Luis González? sí ¿cómo no? que también le ayudó le ayudó mucho con el grupo él me contaba que usted lo buscaba estas personas que estaban con cadetes Alfredo hermano de Homero ¿qué hacía en cadetes? ¿sí lo llegó a ver ahí con el grupo? pues sí supe que andaba con con la agrupación en California pero ¿qué hacía? no sé no sé hasta ahorita porque cadete para mí fue Homero y Lupe no más y los que los que más los que más reportan ahorita que anduvieron me dicen mi respeto yo no los hacía para eso pero pues ahí estuvieron gracias a Dios el nombre el nombre da de comer a mucha gente exactamente y sigue dando de comer a mucha gente ¿qué opina usted del fenómeno cadetes? porque hay muchos cadetes que porque yo trabajé que porque yo fui exacto ¿por qué tantos cadetes? ¿qué opina usted de este fenómeno de la gente que vive del nombre? pues sinceramente no sé cómo explicarlo pero yo pienso que todos tenemos derecho a trabajar pero no a usurpar un nombre que ya está usado en su momento pues por ejemplo yo voy a usar Ernesto Valles y los rurales de Número de aquí para adelante como fue pero espero que no no me salga más que me van a a competir con Número claro le iba a comentar este acerca de esto que cuando usted que fue baterista de los cadetes pues este hay grupos que sí le decía sí lo dan como derecho a abusar del nombre de usurpar el nombre pero yo pienso que este nombre como también hay un nombre por ahí por ejemplo los montañeses del álamo es un nombre que todavía se sigue usando un nombre que se usa como una marca comercial y no hay ninguno vivo pero siguen trabajando como montañeses como una empresa pero acá los cadetes como es un nombre que hizo tanto eco tanto eco en todo el mundo saben que este nombre funciona para atraer gente a los eventos así es don Ernesto que actualmente radica aquí en la ciudad en la ciudad de Edimburgo San Juan Tejas San Juan Tejas ok y usted vive en Edimburgo en Edimburgo ¿qué tal el trato aquí con la ciudad? bastante bien bien a gusto bastante bien y pues de aquí se nos va a trabajar a veces de aquí a California de aquí a pues a varias partes de Texas salimos de aquí de la casa pero pues bendito Dios se van dando las cosas por ahí bendito Dios tiene usted dos hijos y una hija dos de ellos son músicos si ¿cómo se llaman sus hijos? el mayor es Ernesto perdón Luis Valles Luis Valles Daniel o Luis 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 Valles también toca la batería y el otro Julián Valles con los dos de Tamaulipas los dos de Tamaulipas sí el baterista y mi y no tiene usted nietos músicos también nietos sí pero estoy empezando a ver que lo que un muchacho por ahí me va a pues ¿cómo se llama? a darle clases o ¿cómo? que está empezando a tomar clases él sí pero pues a ver qué pasa más adelante don Ernesto ¿qué edad tiene usted ahorita? ¿nació en qué año? ¿nació en qué año? 50 en el 50 tiene unos 74 73 73 años órale está joven ¿no? yo considero que está todavía joven me siento yo joven ¿siente joven? sí pues te falta más recorrido ¿no? y más para ver las pompones qué bárbaro fíjese que me dio mucho gusto conocerlo en persona no había tenido el gusto yo pienso que usted es un es un un referente de esta historia de los cadetes fíjate cuánto tiempo tenemos platicando que ya voy y que ya voy ya voy ya voy a Teja nunca se hizo nunca se hizo es que no traía no traía carro bueno traía un carrito este me daba miedo venir porque no traía no traía carro bueno pero ahora que ya tengo un carro que sí me sí me lleva me lleva bien a las avenidas me dejo venir aquí a Texas ¿verdad? gracias a Dios pues ya me animé a venir más seguido y estaba pendiente hablar con usted platicar de su trayectoria ¿qué conserva usted de cadetes así de recuerdos? ¿tiene trajes o algo? trajes fotos viejas sí muchas muchas fotos y no pasa nada es esta es mi camarita no pasa nada tiene fotos y este también tiene algún traje que se acuerde de los cadetes trajes o vestimentas pues debo tener pero como ya que se no los uso pero debo tener que chulada batería que usted que usted utilizaba dice que usted es zurdo en la batería toca al revés exacto el cencerrito también a usted le gusta tocar el cencerrito sí no más que tocaba la batería pero ya tocó el bajo sexto cambió dice que no queriendo pero un bajo sexto como que no resalta y perdón al revés un baterista no se ve mucho a cuadro ¿no? exacto y el bajo sexto pues si te si te ves como que si beneficia más en imagen exactamente ser el cantante y bajo sexto entonces usted se convirtió en eso en el cantante y bajo sexto así es que chulada entonces ahí viene toda la historia oye don Ernesto ¿qué se me ha pasado platicar con usted? algo que se me haya pasado contar que usted recuerde yo sé que hay demasiada información y pues estamos sacando lo poquito que se puede de sus recuerdos pero no sé si quiere practicar algo que se nos haya pasado que usted quiere recalcar o algo pues no sé exactamente de qué hablamos o de qué vayamos a hablar pero lo que me sugeriste tú sacar a tema me parece correcto y es el para adelante nada más chulada me dio mucho gusto saludarlo Ernesto me dio mucho gusto platicar con usted y creo que esta entrevista va a quedar por el recuerdo espero que sí le agradezco su tiempo y el espacio y para la gente mis respetos y mis saludos de parte de su amigo Ernesto Valles y los rurales de Nubilio excelente ahí nomás quedó ahí quedó oye este alguien de aquí quiere platicar con algún hijo o no sé no sé ¿por qué le dieron una que le dieron las palabras no creo no pues algo que sepan acá que les haya contado la maestra las verdades de un cadete sí este corrido se lo compuso las verdades de un cadete por ejemplo esta fotografía ahí está Homero Guerrero Junior y está muy bien sí Mocos también sí déjame le mostro a la gente ahí está la fotografía Ernesto Valles Lúpez Herina Homero Guerrero y Homero Guerrero Junior aquí ya era bajista Homero Junior sí que Homero me acuerdo que ya era bajista levantado chingo cabronazo no me digo porque este corrido lo compuso inspirado en sus amigos los cadetes esa es su voz miren aquí está Julio Espinosa usted y los demás creo que les dieron un disco de oro ¿no? sí ahí les dieron un disco de oro por altas ventas ahí se ve la foto los amplios de California Bakersfield Bakersfield aquí se ve otra fotografía no sé Omar Lupio y el talayo está también ¿es el talayo? el talayo está o es el Luna no es Luna no el talayo ese es el talayo Gilberto Garza el talayo ¿a poco este es el talayo? ese es el talayo ese es lo que muestro la gente para que lo vea es el que está aquí ok y a ver ¿y este quién es? el padrino mío Rodolfo también fue bajista sí Rodolfo Rodolfo siempre no me acuerdo el apellido ok ese es Rodolfo ese se llama Rodolfo este es bajista fíjese que bueno que me platicas sus nombres porque yo batallo mucho para saber quién es quién batallo mucho déjenme buscar fotografías dos amigos vámonos vámonos caete de linares a todos a todos esos pasantes que te digo mis cantar es que la grande es amante para que usted lo canse al público aquí aquí según la gente Ahí le va la foto Esta foto Aquí está Este bajista Este Pues Era Era No sé si yo no digo Pero Es mi padrino ¿Cómo dice que es? Rodolfo Segura Porque aquí tengo unos nombres que se llaman Usted dice que se llama Rodolfo Segura Sí, cierto Sí, cierto Porque por aquí un comentario de la bravata Se llama Liberto Martínez Dijo Es Rodolfo Segura Y Ernesto Váez Y Ernesto Váez Sí, cierto Dice Yo tenía un diablo que se llamaba Rudy Rudy Segura Sí Hermano de Guillermo Segura Exactamente De auténticos sinceros del norte Eso ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, eso de Ah, ya Ya se está poco a poco sacando la información Acrando Sí, y aquí se ve usted Miren, ahí está usted Bien joven Bien chaval Y acá está su compañero El Severito Aquí está la foto Me gusta que la vean Recapitular Sí, cierto Y me acaba de dar un buen dato Porque yo tenía esa duda De los nombres de los bajistas Porque También igual Bajistas igual No saben los nombres de los bajistas De los cadetes Que pertenecieron Déjenme buscar otra fotografía Rápidamente Ya para finalizar Porque esta fotografía También se puede ver Ah, entonces Este Rosendo Cantú No es nada de usted No es familiar Pues que yo sepa Porque mucha gente Le haya un parecido Sí, mucha gente Me ha dicho lo mismo ¿Verdad? Pero pues No tiene relación No sé si mi papá Tuvo algo que ver Con Con alguien ahí Pero No lo descarto Por cierto O sea, puede ser Medio hermano Exactamente Porque su papá También se Es Cantú ¿No? Pero de Por parte de mamá Vaya es Cantú Sí Pero No soy el Único que le ha comentado Ese detalle No, que se parece Sí la han comentado Mucha gente Sí Chingo gente De diario Oigan, no es nada De Rosendo Cantú Sí se parece mucho Dice que Él está un poquito Más alto O más bajito Más alto Más alto que usted Ok Pues Para ese El tallo Puede ser aquí ¿El tallo? Para ese Sí, porque El que le mostré Ahorita Sí se parece Se parece a ese A este El tallo Exactamente Así es Déjame aquí Lo mostré a la gente Para que lo vea El tallo ¿Y por qué le podaban El tallo? ¿Por qué le podaban? Porque está Grandote Tallote Tallayo También hay un Una polca O una Redoba Que se llama El tallo ¿Verdad que sí? ¿También no se tuvo Polca o no se tuvo Polca? ¿También no se tuvo Polca O se tuvo una polca Porque también Hicieron una Severo Sí Primo Severo Sí La polca Guapango, ¿no? Guapango Primo Severo Y este Y tallayo También tiene su Tiene su Su radovita Su radova Exactamente Pero usted no tuvo Su Entonces su opodo Era el conque El El conce El conce El conce El consentido El concon El concon El concon Este es el consentido Entonces este Pues me dio mucho gusto Ernesto Tenerlo aquí En la En la bravata La entrevista Va a quedar Para la posteridad Le agradezco Mucho su tiempo Y que me haya Platicado Esta información De muy buena fuente No son inventos Gracias Es de muy buena fuente No, el gusto es mío Gracias Y yo con usted Agradecido Eternamente Gracias Lo considero un amigo Mi amigo Ernesto Y así nomás Quedó esta entrevista Ok Ahí quedó Ok De luego Muchas gracias